Vamos a... Hola Milagros, hola Pascual. Vamos a buscar cuál es el número de vuestra suerte. Yo tengo un sobre, un sobre mágico, que tiene propiedades asombrosas. Y gracias a él vamos a descubrirlo. Pero me tenéis que ayudar un poco. A ver, dime un número a Milagros del 1 al 5. El 3. Vale. Y ahora tú me dices uno del 1 al 9. El 9. Bueno, necesito preguntaros unas cuantas cosas más. A ver, ¿qué día del mes es hoy? 27 de noviembre. 27, el 11 del 2017. Vale. ¿Y qué día es tu cumpleaños? 7 de junio. ¿Y el tuyo? El 27 de junio. El 27 de junio. ¿Cuántos hijos tenéis? Dos. Dos. Dos hijos. Yo creo que con todos estos datos serán eficientes para encontrar cuál es el número. Me habéis dicho que vuestro número era el 39, ¿no? Sí. Sí. ¿Lo veis? El artículo. ¿Solo? Sí. Yo creo que... Además, el cuadro os está diciendo que realmente es vuestro número de la suerte. No sé. Vamos a ver. Suma la primera línea en horizontal. 19, más 1, 20. 32 y 39. Vale. Vaya. Y esta, la tercera en vertical. 33 y 6, 39. ¿Y si sumáis los cuatro del centro? 39 y 39. Muy bien. ¿Y si sumáis en vertical? Bueno, en diagonal. En diagonal. Y 8. 39, sí. Bueno, chicos, creo que lo que debéis hacer es ir a comprar un décimo, ¿no? Sí, pues sí. Sí, sí. Vale. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias.